¡Aplausos! 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 Desde el porqué ya decidió Cuando yo como fui a salvador de la nación Quieras mejor ver a Dios Por mi corazón de la cara y mi Dios Si la llana me suelta el tiempo Y la mirada me recuerdo En cierta mirada Me decía ahora no te dejaré de amar Y vaya a caer en la recorrer Pero esa merda mirada Su perro y deposo y apatía Porque otra mirada nosotras a tu絞 Quieras mejor ver a Dios y si 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 Y si 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 Quieras mejor ver a Dios Quieras mejor ver a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!